Infierno, ese podría ser el nombre más apropiado para lo que vivimos en el mundo. El infierno está debajo de nosotros, en un punto desconocido al que llaman cero, desde donde salen los constantes y excomunales destrozos que sufrimos los cubanos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones en los comentarios, comenzamos. Esto podría llamarse últimos días de una casa, pero también podría ser distinguida, haciendo notar que un país es como una casa. Creo que los cubanos deberíamos estar muy acostumbrados a los desastres, a las muertes y a las angustias que acompañan a esos eventos que nada tienen que ver con la naturaleza, esos que nada tienen que ver con los huracanes, maremotos, terremotos o con cualquiera de las peores fuerzas de la naturaleza, pero sí con la desidia, la negligencia, la miseria, el desamor y esos resultan ser los peores porque son los que sí se pueden evitar. Duele mucho el terremoto de Turquía, duele mucho ver esas imágenes y las noticias que nos llegan cada día, y las tantísimas historias de vidas perdidas y de las familias sepultadas y del desconsuelo de tantos, y mucho más si los gobiernos nos implican, que no parece ser el caso de Turquía. Sin dudas, el mundo entero, y sobre todo el más desarrollado, se prepara para estos eventos creando infraestructuras antisísmicas, pero algunas veces la prevención no resulta suficiente. Los cubanos sabemos mucho de desastres, algunos de los nuestros son naturales, pero la mayoría son solo imposiciones. Los huracanes están en el segundo lugar de nuestras desgracias, el primero lo ocupa la dictadura comunista, el cual la mayoría de las veces es el culpable de los daños que provocan tales eventos naturales, y es que acá, un vientecillo puede provocar una catástrofe, y ahí la culpien es del gobierno que no ha cuidado el fondo habitacional, y muchos viven todavía en estructuras levantadas en el siglo XVIII. Basta con andar la ciudad para descubrir el daño, basta ver el edificio que, a punto de caerse, permanece habitado. Será suficiente desandar la ciudad y detenerse en los parques para descubrir, a un pordiocero acostado en un banco, o a unas ancianas tendidas en las aceras que rodea el parque de la fraternidad. Y qué pasará en nosotros, qué pasará cuando usted duerme y no atraviesa ningún parque, cuántos desamparados a la intemperie, y sobre un banco habría que pensar en un desastre enorme, en los desastres de un gobierno fracasado. Para muchos, las mayores desemejanzas entre los hombres podrían estar en una enfermedad mortal, o en el dinero que se lleva en el bolsillo para vivir en las calles y sufrir la desolación. La desesperación en las calles debe ser lo más parecido a una enfermedad mortal, a un paisaje después de la batalla, y peor resulta si desde esas camas descubre cómo se levantan tantísimos hoteles desde los que alguien lanza dinero para ver cómo desgazamos los unos a los otros pretendiendo alcanzar un billético. Una cola en Cuba tiene similitudes con las salidas despavoridas de un edificio que se devoran las llamas. Una escapada desde Cuba es muy parecida al tropelaje que se produce tras una imprevista quebradura en una pared, o después de una simple arenilla que cayó del techo. Los cubanos sufrimos espantosos eventos meteorológicos que resultan devastadores para la mayoría de las veces, sobre todo por el desgaste de parte de ese fondo habitacional que podría venirse abajo con el acoso del más discreto vientecillo, pero sobre todo por la disidencia de un gobierno que privilegia la construcción de hoteles con hoteles costosísimos mientras nos despida. En Cuba se hace noticia que el gobierno restaure una casa de un damnificado sin que se hagan notar las inmundicias que acompañan la vida cubana, las ratas que abundan en cualquier entorno, las cucarachas y muchas cosas más. Turquía sufrió un terremoto, pero Cuba padece una enfermedad mortal, que no es otra cosa que la incapacidad de realización de los cubanos y la desesperación que provoca intuir la muerte, vivir la muerte, incluso la muerte en vida. Nuestro destino precisa de un orden, pero al parecer ese orden no nos ha dado a los cubanos, a quien se nos torció el destino, porque al parecer nos olvidó la providencia, deseado desgraciado de los últimos 60 años. Muchos cubanos creen que se trata de un destino impuesto por alguna existencia al inframundo y que aceptamos sus detalles en las más tristes conformidades. Solo habría que echar a Cuba una mirada para notar esa apariencia que nos hace creer que sufrimos devastadores terremotos, maremotos y sobre todo que vaya más allá de los habituales huracanes. Ya miramos el desprendimiento de un balcón que mató a tres niñas y muchos otros derrumbes. La ciudad, una de las más bellas del mundo, es hoy una ruina, y sus habitantes exhibimos la apariencia de quien ha sufrido en carne propia un terremoto, uno de esos temblores causados por ondas que se mueven y producen fallas en la superficie. Pero lamentablemente, los cubanos sufrimos la peor de las desgracias que puede llegar a un país, esa desgracia llamada comunismo. Siguiendo con las noticias, el castrismo no desea recordar los tiempos en que exportaba su supuesta revolución. A partir del momento en el que los perrudos de la Sierra Maestra, Seistra, se hicieron con el poder político en Cuba, y muy especialmente tras la segunda declaración de La Habana en 1962, comenzaron la faena de exportar su revolución a numerosos grupos de naciones de Asia, África y América Latina. Esta última región, en particular, conoció la presencia de grupos guerrilleros con participación directa en militares cubanos. Hay que recordar, por ejemplo, las incursiones de Antonio Briones Mototo en Venezuela, los acompañantes de Jorge Ricardo Mazzetti en la selva de Salta en Argentina, y hasta llegar a la aventura boliviana de Ernesto Che Guevara. A lo anterior habría que agregar el cuantioso apoyo brindado por el castrismo a las guerrillas sandinistas en Nicaragua, y también en Guatemala, El Salvador, Perú, y a los tupamaros en Uruguay. Pero los tiempos han cambiado, ahora los aliados del castrismo han llegado al gobierno por vías institucionales, es decir, por medio del voto de los electores en las urnas. En esas condiciones, los gobernantes cubanos, haciendo gala de su camaleónico proceder, dejaron atrás, en general, la estrategia de desestabilizar gobiernos latinoamericanos. En la nueva realidad, los jerarcas del castrismo hacen gala de su apego a la institucionalidad, sobre todo en aquellas naciones donde gobiernan sus aliados, rechazan las acciones de la oposición, y que atiende a defender la democracia en los países donde las dictaduras de izquierda amenazaron con eliminar el Estado de Derecho, e hipócritamente proclaman a América Latina como una zona de paz. Es en ese contexto de cambio de rostro por parte de la maquinaria del poder en Cuba, que arribamos al 50 aniversario de la caída en combate del coronel Francisco Camaño Eñó, de venido guerrillero en las montañas de la región central de República Dominicana. En un aniversario cerrado a ese acontecimiento, el oficialismo cubano apenas recordó el hecho, solo el periódico Grama, en dos renglones de esta última página de la edición impresa del jueves 16 de febrero, apuntó lo siguiente, En 1973, muere en combate en República Dominicana, al frente de un grupo guerrillero, el coronel dominicano Francisco Camaño Eñó y nada más, ningún otro medio de prensa, ni la televisión, ni la radio, se hicieron eco de esta efeméride. Da la impresión que ahora el castrismo no desea recordar que fueron la retaguardia de la malograda aventura de Camaño, los que en estos tiempos pretenden hacerse pasar por pacifistas, quienes quieren ocultar su pasado lleno de sangre y felicismo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy, por favor, por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Paz de vida mis hermanos, nos vemos en...